Fue una decisión unánime y con ello la empresa inmobiliaria a cargo del proyecto Tel Punta Piqueros tiene luz verde para retomar las obras que hace dos años fueron paralizadas. Ha sido sin duda el proyecto turístico más bullado del último tiempo. Su ubicación, el entorno y el impacto que este edificio emplazado en primera línea del borde costero tendría en la comuna obligaron a revaluarlo en reiteradas ocasiones. Este miércoles y luego de conocerse los informes técnicos solicitados por diversos ministerios y las medidas de mitigación, la Comisión Regional de Evaluación Ambiental entregó la resolución de calificación ambiental tan necesaria para continuar con su construcción. Y es un voto técnico bastante claro. La tramitación, ustedes saben, fue interrumpida por un favor de la Corte Suprema que ordenó que pasara a los tribunales ambientales, que son entes autónomos y técnicos en la materia. Esos tribunales ambientales pusieron exigencias que conducen a este nuevo estudio de impacto ambiental. Esas exigencias aparecen técnicamente superadas por todos los servicios, incluso con el visto bueno, insisto, de la municipalidad de Concon, según tenemos informe acá. Por tanto, evidentemente no es una resolución política, sino que es un tema técnico. Si han cumplido, llega la resolución. Una vez que llega, se puede quitar esta paralización que es lo que hemos mantenido durante tantos años, producto de esta obligación de una exigencia ambiental que tenían que cumplir. Decisión que dejó con un sabor amargo al Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, conocidos opositores del proyecto, que aseguran recurrirán a nuevas instancias para frenar la construcción del hotel. Por lo tanto, creemos que no actuaron con objetividad, no hubo información veraz. Así que si se piensa que esto terminó acá, no, no terminó acá. Si queremos hasta la última instancia, eso significa recurrir nuevamente al Tribunal Ambiental. Porque definitivamente creemos que este proyecto no debe estar ahí. La empresa, por su parte, asegura que tras obtener el visto bueno, deberán tramitar con los organismos competentes el inicio de los trabajos. Lo que es importante señalar de este proyecto es justamente lo que se ha revisado en este estudio ambiental, que son una serie de estudios técnicos que confirman lo diseñado y lo ejecutado en obra. En ese sentido, el hotel está preparado para recibir situaciones de la naturaleza, como son tsunamis, marejadas, incendios también, y todas las emergencias que son susceptibles de suceder en una obra. Las obras del Hotel Punta Piqueros cuentan con un 85% de avance, y se espera que una vez retomados los trabajos, estos no tarden más de un año, dando paso con ello al funcionamiento del más bullado proyecto inmobiliario del último tiempo.